Buenos días chicos y chicas del Colegio Cantica. Soy Francisco Cacho, el chico del tiempo de Castilla y León Televisión, en vuestra casa, la 7. La semana pasada fue la semana de la ciencia y quería contaros algunas cosas de esta ciencia tan bonita, la meteorología. Si os parece os voy a contar lo más básico, la diferencia entre anticiclón y borrasca. Acabamos de pasar un mes de enero que ha tenido un tiempo muy muy interesante, con cinco borrascas con nombre, entre las que ha destacado una muy muy famosa. ¿Sabéis decirme cuál es? Empieza por F. Muy bien, seguro que alguno lo ha acertado. Filomena, que nos dejó frío, lluvia y nieve. Si os acordáis, nevó mucho Madrid y también en Valladolid, donde hasta la playa de las Moreras se quedó totalmente blanca. Y eso es precisamente lo que nos dejan las borrascas, tiempo más inestable. No nos gusta decir buen tiempo o mal tiempo, porque por ejemplo, al que le guste esquiar preferirá el frío y la nieve y a otros les gustará más el sol y el calor. Bueno, pues ahora vamos con el anticiclón, que es lo contrario a la borrasca. Por lo tanto, ¿qué tiempo nos dejará? Muy bien, sol y temperaturas más altas como las que hemos tenido en estos días que por la tarde pasamos calor con el abrigo. Y precisamente porque ahora hemos tenido más calor, se ha deshecho mucha de la nieve que cayó en enero y ha acabado en los ríos. Y si bajáis estos días al Pisuerga, veréis que está crecido y hay zonas inundadas por todo este agua. Nada más, os mando un abrazo y os invito a que vengáis de visita cuando todo esto pase. Adiós. Hola, Cantica. Estamos en las instalaciones de Radiotelevisión Castilla y León. Vamos a entrar ahora a Plató para ver cómo Francisco Cacho, que es nuestro meteorólogo, graba las previsiones del tiempo de hoy. Vamos. Vemos en León precisamente cómo tenemos algunas lluvias, sobre todo van a ser más fuertes en puntos de El Bierzo, Montes de León y la Cordillera Cantábrica. En el resto, en la meseta, vemos cómo caen con menos fuerza ya en el símbolo. Lo que habíamos dicho, van bajando las temperaturas, por eso, porque tenemos menos sol, un poquito más intensas. Después por la tarde van alcanzando también zonas de la Sierra de la Culebra o del extremo norte de la provincia. Tiempo más estable y cielos más despejados, cuanto más hacia el sureste, donde tendrán un cielo más despejado, sobre todo por la tarde. Vemos cómo las temperaturas se notan también, sobre todo en zonas del norte, de montaña, y van a tener cielos más felices y temperaturas un poquito más cortas. Después puede caer también durante la tarde alguna gota en la mitad del norte, ambiente más estable en el sur, donde las temperaturas siguen siendo altas, con la hora que pongo con esos cantos de 15 grados por la tarde, mientras que, como decíamos, en el norte, por ejemplo, un cuarto, se quedan en 9,8. En Valladolid, tiempo tranquilo, por la tarde pueden llegar algunas nubes haciendo este movimiento.